¡Hola cabros! Bienvenidos al cuartel. Somos el Grupo Guías de Scout, ¡Nuestra Señora de Papas! Y hoy les traemos la dinámica llamada... ¡Laray, la hilero! Esta dinámica cuenta de tres pasos. El primero, empezamos con los índices de arriba y terminamos con los índices de arriba. A la vuelta de tres. Uno, dos, tres. ¡Laray, la hilero! Segundo paso. Uno, dos, tres. ¡Laray, la hilero! ¡Laray, la hilero! ¡Laray, la hilero! Tercer paso. ¡Laray, la hilero! ¡Laray, la hilero! Y ahora los tres pasos juntos. Uno, dos, tres. ¡Laray, la hilero! 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 2, 3 Esta dinámica con Ya, vamos, acción Si te gustó el video, compártelo, coméntalo, dale me gusta, suscríbete y Buenas gracias Es como lo que pasa así No, 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 ya, de nuevo.